Escuchábamos recién entonces el tema que abre este disco Bello Barrio, un disco de 1987 y que fue el primer trabajo discográfico de Mauricio Redolés en su retorno a Chile. Un disco que, como decías, muy querido por los fans de Redolés y que ya daban pistas de lo que iba a ser desde ahí hasta el presente, su significativo aporte desde el rock y la poesía. Y ahí tenemos al mismísimo Mauricio Redolés al otro lado de nuestro teléfono. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación a conversar. Bueno, nosotros muy felices de recibirte acá. Tengo tantas preguntas respecto a este concierto y respecto al lanzamiento en vinilo de Bello Barrio, que, como yo decía, ¿no? Es un disco que está cumpliendo 37 años, más o menos este año, que me imagino significa para ti un montón de recuerdos. ¿Qué te pasa hoy día cuando revisas esas canciones para tocarlas en vivo y también para prepararlas para este lanzamiento en vinilo? Bueno, estoy muy contento con el lanzamiento de este vinilo, de este disco que es mi disco más querido de las 11 producciones que tengo y que refleja también un trabajo que es irrepetible. No volví a hacer nada parecido ni lo voy a volver a hacer porque creo que en la unicidad de este trabajo se juntan muchas cosas que son irrepetibles también. Cantar, hacer un disco, un disco, un trabajo antifascista bajo una dictadura fascista son condiciones bien especiales. Y que pase piola, que se pueda cantar, que pueda existir a pesar de la represión, a pesar de todo el castigo que significa vivir bajo una dictadura. Yo cuando lo grabé, el 87 de abril había sido una especie de acto de rebeldía, de independencia frente a lo que era el hecho de estar en la dictadura. Yo había sido preso político, había sido exiliado, había sido retenido por la CNI después del atentado, había sido detenido por la policía de investigaciones. Por lo tanto, era también un ambiente lleno de miedo, lleno de desafíos y así nació en Bello Barrio, en ese ambiente. Ahora, uno esperaría, Mauricio, y ahí quizás estamos un poco descorazonados al respecto de que han pasado casi cuatro décadas desde el lanzamiento de Bello Barrio y algunos de los dolores que aparecen en esas canciones y también de las esperanzas siguen siendo presentes hoy día. Quizás esperábamos que para el 2024 hubiésemos tenido muchos más temas resueltos, temas que tienen que ver con derechos humanos, con libertad de expresión, también con el rol de la cultura y el arte, de la poesía y del rock en nuestra cotidianidad. ¿Cómo sientes que Bello Barrio dialoga con el Chile presente? Bueno, continúa siendo un desafío el buscar una sociedad más democrática, igual que los años 80, una sociedad más justa, una sociedad sin asesinados, sin desaparecidos. Nosotros pensemos solamente en las nuevas formas que adquieren las desapariciones. Hace poco sufrimos el trágico desaparición de un ex uniformado de la Fuerza Armada venezolana y que aparece sepultado. Ya no es la dictadura de Pinochet, es el narcotráfico, es la venganza política, como quieran llamarlo, está en investigación eso. Pero el caso es el mismo, yo cuando sacaron a este teniente Ojeda de su casa y se lo llevan seis hombres armados, me acordé mucho del caso de José de Pepone Carrasco, que también es secuestrado de su casa y hecho desaparecer. Apareció el cadáver del teniente Ojeda y eso refleja que vivimos aún tiempos de incertidumbre, ahora ya no por la dictadura de las Fuerzas Armadas chilenas, sino que por el narcotráfico, el delito. Pero una vida humana es siempre una vida humana, entonces no es tan lejana la realidad del bello barrio. Seguimos tiempos de incertidumbre, no vivimos en el paraíso, pero es un desafío constante el tratar de tener una sociedad más justa, una sociedad que respete los derechos humanos, una sociedad que desafíe el anticomunismo permanente que está en todas partes. se ve como un gran escándalo que Carlos Cariola asuma la presidencia de la Cámara de Diputados, un hecho que debiera ser normal en una sociedad democrática, el Partido Comunista es un partido más del ancho espectro de la política chilena, pero sin embargo para ciertos sectores es como un enatema. Entonces el bello barrio es un canto contra todo eso, recordemos el verso, aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas, aquí nadie discrimina a los obreros porque todos somos obreros, aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros. Eso está todo presente hoy día todavía en Chile. Claro que sí, además pensando que ese bello barrio está inspirado en tu barrio, que sigue siendo el barrio Yungay, y en donde además se va a dar también esta celebración, esta noche en Matucana 100, que está ahí como colindando el barrio, seguimos moviéndonos ahí y ese barrio en particular, todo ese espacio que además es tan efervescente en términos culturales, que tiene bibliotecas, que tiene museos, que tiene el Museo de Derechos Humanos, el MAC de Quinta Normal, el Museo Histórico Nacional, etcétera, etcétera. También es un barrio que ha vivido los cambios de manera tremendamente presente, tanto desde los lados luminosos de la migración, de los encuentros entre distintas culturas, como también la inseguridad, y los discursos que se han armado alrededor de ese barrio, de tu barrio, de este bello barrio del que hablas en este disco. Mauricio, hablemos de cuál es tu reflexión respecto a ese barrio hoy día. Bueno, una precisión que he dicho 10.000 veces, el bello barrio no es el barrio Yungay. Ah, ok. ¿Cuál es el bello barrio? No está basado ni inspirado en el barrio Yungay, está inspirado en un barrio metafísico. Ok. Que puede ser Bethnal Green en Londres, puede ser Caballito en Buenos Aires, puede ser un barrio de París, o puede ser un barrio de Singapur, da lo mismo. Es un barrio metafísico más que físico, y está inspirado, en todo caso, en un barrio que queda a la altura de Mapocha, a la altura del 4.300. Allí me inspiré yo en el bello barrio. He inspirado también en el barrio de Pedro Ireserra, en la calle San Joaquín, en la calle Carlos Valdovino, cerca de la avenida La Feria. Hoy día tiene otro nombre, esa calle, cerca de La Victoria. Ahí vivía yo, ahí me inspiré para el bello barrio, no en el barrio Yucay. Ok. Ahora, con respecto al barrio Yucay, es un barrio en que ha sufrido los embates, de la delincuencia, pero también ha recibido la gran bendición de la migración de trabajadores y trabajadoras, peruanos, peruanas, colombianos, colombianas, bolivianos, bolivianos, bolivianas. Yucay, es un barrio lleno de restaurantes populares latinoamericanos, es un barrio con mucha música, a veces demasiada, cuando no se respeta el sueño de los vecinos y vecinas. Pero es un barrio que está muy vivo, está muy de pie también en la defensa de sus derechos. Quiero saludar a la asamblea de vecinos del barrio Yucay, dirigida por la vecina Miriam Fuente Marcheral, que tienen la administración del, es el Fante Blanco, que es el Teatro Novedades, y le han dado una gran vida cultural al barrio, ya ese teatro en particular. Esa es una experiencia muy positiva, de las cuales no se habla mucho, pero que existen también y que son parte del barrio. Por supuesto, por supuesto. Y hay que celebrarlas, ¿no? Y efectivamente, lamentablemente, a veces los barrios como ese hacen noticia por aquellas cosas que son específicas y particulares, pero se transforman en estigmas finalmente, y no celebramos aquellas cosas que son significativas. Ahora, te agradezco muchísimo la corrección, Mauricio. Recordarles que conversamos con Mauricio Redolés, que se presenta hoy día junto con la banda y también con Alejandra Matos, luego vamos a entrar a eso. Hoy día la esplanada de Matucana 100 y que van a estar lanzando el vinilo Bello Barro. Y tú me decías, Mauricio, entonces que este Bello Barro es un barrio metafórico, ¿no? Y yo pensaba que una de las crisis que tenemos hoy día tiene que ver con nuestra dificultad para ser comunidad, que probablemente fue una de las cosas que nos quitó la dictadura, rompiendo el tejido social, ¿cierto? Poniendo más desconfianza entre unos y otras, ¿cierto? Y una de las cosas que yo envío al Barrio Yungay es que existe, ¿cierto? Esta lógica comunitaria, que existe diálogo entre los vecinos, que existe en algunas zonas un muy cuidado y activo trabajo en ese sentido. En esa lógica del Bello Barrio, ¿cuál es el trabajo que deberíamos hacer? Y en esa lógica también, ¿cuál es el trabajo de los artistas, de los poetas, de los músicos, para poder aportar ese diálogo social urgente hoy día? Bueno, yo creo que es muy importante el concepto de la confianza, del creer en otro, de creer en otra. Este barrio no todo es miel sobre hojuelas. Ha habido alguna gente que ha tratado de hacer su propio chiringuito, su propio negocio con el barrio. Es gente muy sectaria, gente que se ha apropiado del barrio y se han auto-erigido como en autoridades morales y no tienen absolutamente nada. Son allegados al barrio, son gente que, de una manera u otra, han despreciado la vida del barrio, la historia del barrio, y se han impuesto como autoridades morales, en algún sentido. No todo lo que brilla es oro, pero sí hay gente, y vuelvo a insistir, como la asamblea de vecinos del barrio Yucay, que ha hecho un trabajo espectacular, que ha hecho un trabajo con mucho respeto, con mucho cariño hacia el barrio, hacia la comunidad, hacia las vecinas, los vecinos, hacia la gente de la tercera edad, hacia la gente migrante, se preparan a veces once de la migración, y se hacen celebraciones de los días de la patria, de diferentes países. Es un barrio que tiene esa vida, pero también, insisto, hay gente que ha hecho como una propaganda que ellos son los salvadores del barrio y no lo son así. Ahí se pierden las confianzas, ahí nace un poco la sospecha de que algo raro está pasando, y es una lucha que se da en todas partes, no solamente en el barrio Yucay, es un reflejo de lo que se da también en el país, en Chile. Bueno, y para encontrarnos con ese barrio imaginario, ese barrio que se construye desde la honestidad, desde la confianza, una invitación posible a participar del concierto de Mauricio Redolés junto a La Banda y Alejandra Matus, hoy a las 10 de la noche en la Esplanada de Matucana 100, que es el lanzamiento del vinilo de Bello Barrio. Mauricio, ¿qué están preparando para esta noche? Sí, bueno, en todo caso, recordar que las entradas están en Ticket Plus, Ticket Plus, Ticket Plus para la galería, Ticket Plus para la platea, y bueno, tenemos La Banda que se escribe como La Planta, ¿no? O sea, una sola palabra y con ve corta, La Banda, Redolés La Banda. Nuestra invitada de honores es la querida Alejandra Matus, que va a interpretar dos temas del Bello Barrio, ciertos espectáculos de Santiago de Chile y también el maestro Sandoval. Es una banda que tiene tres bronces, acordeón, teclado, congas, batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica. Hemos estado sellando durante tres o cuatro meses este show. Ya lo dimos en La Serena, en el Teatro Centenario, lo dimos en Valparaíso, en la Casa de la Cultura, y ahora nos preparamos para darlo en la esplanada de Matucana 100. Estamos muy contentos, vamos a tocar el Bello Barrio completo con arreglos nuevos. Tendremos a la venta el vinilo con oferta de lanzamiento, tendremos a la venta también mi cancionero Otra Cosa, que apareció el año pasado y que fue presentado justamente en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile y que tiene bueno, 103 canciones en un tremendo volumen de 400 páginas. También va a estar en la venta hoy día a la noche ahí en Matucana 100 amén de otros materiales y esperamos que sea una gran fiesta. Nos está acompañando el clima, el tiempo, no habrá lluvia ni nada parecido y esperamos que la gente disfrute de este show. Excelente. Entonces, las entradas en Ticket Plus o en Ticket Plus ahí escojan ustedes para que vayan esta noche a las 10 de la noche a acompañar a Mauricio Redolés y la banda, la banda igual que la flor, la banda, que van a estar presentándose junto a la gran Alematus que mi papá fue al concierto de la Serena, Mauricio, y me dijo que había quedado muy impactada con la Alematus y sus dones cantoras. Así que... ¿Quién te dijo eso? Perdona. Mi papá fue al concierto que vive por esos lados en el norte. Así que me dijo que había estado increíble el concierto y que... Va a recomendación de mi padre para que vayan a ver el concierto también. Qué bueno. Así que, Mauricio Redolés, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo y que lo disfruten mucho el concierto de esta noche. Muchas gracias, Antonella. Un gran abrazo para ustedes también. Que estén muy bien. Chao. Y nos quedamos escuchando a Mauricio Redolés y vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias.